Hay amigos que será tindido Hoy lo tenemos a Silvio Rodríguez cantando El Necio de Fondito y nos da pie para hablar de Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández, Ramón Labadiño, René y Fernando González entraron en las redes mafiosas de Miami, las redes mafiosas anticastristas, antirevolucionarias que pretendían realizar actos terroristas contra la revolución cubana Ellos fueron en el 98 detenidos luego de que el Estado cubano le presentara a su par estadounidense pruebas cuantiosas de los intentos de desestabilizar a la revolución cubana con documentos, con videos, con audios, con un montón de cuestiones fueron injustamente encarcelados, fueron detenidos tres de ellos aún permanecen en cárceles René González fue liberado en 2011 y desde 2013 que pudo estar en la isla hace seis meses, no, en febrero de 2014 Fernando González fue liberado y ya está por suerte en la isla y como dijo la Amnistía Internacional y numerosas organizaciones de juristas incluso en los propios Estados Unidos, el juicio fue fraudulento no se presentaron pruebas, no hubo atención al debido derecho y quienes estaban realizando una tarea contra el terrorismo al que Estados Unidos dice combatir, fueron detenidos fueron encarcelados en condiciones infrahumanas y por eso se realiza en el mundo, en más de 30 países la jornada mundial de solidaridad con los cinco euros antiterroristas cubanos va a haber plantones en las embajadas de todo el mundo y mañana aquí en La Paz, en la embajada de Venezuela a las 18.30, miércoles 18.30 embajada de Venezuela va a haber un acto, una presentación de obras, de fotografías, de arte para solidarizarnos vamos a ver al respecto que nos dice nuestro querido Lord Anthony Comandante Salai, doctor Mariano 16 años, 12 de septiembre de 1998 cuando cinco héroes cubanos fueron condenados a presión antiterroristas, considerados como agentes de lo peor una historia que nos hace recuerdo precisamente a estos héroes que formaron parte de precisamente este detalle tenemos que mencionar a estos cinco héroes cubanos que forman parte precisamente de este detalle tan importante en la historia Gerardo Hernández, Antonio Guerrero Rodríguez Ramón Lavadriño, Salazar Fernando González Lord Rene González Schert que el pasado, el de los 2013 abril de 2013 también fue liberado y es una historia que se cuenta y se tienen partes y contrapartes los medios de comunicación hegemónicos que los plantean como lo peor sin embargo las monjas de solidaridad se han visto presentes precisamente en este momento una solidaridad internacional que pues se lleva como campaña hasta el próximo 6 de octubre en Bolivia el Comité Boliviano por la Liberación Cubana ha hecho de circular también una carta exigiendo al señor Barack Obama la liberación y la externa de la nación de los que ya restan todavía por solidaridad que viene desde Rusia desde España, desde Francia de muchos lugares de Europa también demuestran esta serie de cosas las redes sociales también han sido parte de esta campaña internacional donde uno puede tuitear también el apoyo a estos 5 delitos cubanos recordamos su historia recordamos su amor, su patriotismo ojo con los medios ojo con Lorantoni querido Lorantoni que linda columna que nos preparaste para hoy efectivamente el mundo se solidariza los bolivianos, los latinoamericanos nos solidarizamos y por eso te decíamos que mañana no te pierdas porque hay actividades al respecto y quiero mostrarte el afiche que han preparado los organizadores de este encuentro nuestros queridos hermanos, amigos de la embajada de Cuba de Venezuela del movimiento boliviano de solidaridad con Cuba y de otras de la gente del ALBA de las embajadas del ALBA de todos lados que realmente estamos contra las acciones imperiales nos solidarizamos con esto veamos un poquito el afiche para que no te lo pierdas sepas que va a haber y concurras ahí vemos el afiche que dice ni un minuto más que estén presos nuestros héroes exposición por la liberación a los cinco héroes cubanos 24 de septiembre de 2014 Casa de la Cultura Simón Rodríguez Avenida Ormachea número 429 entre la calle 11 y 12 Obrajes esto es a las 18.30 y va a haber te digo va a haber pinturas y fotografías desde distintos países desde Chile desde España desde Alemania también obviamente desde Cuba va a haber una treintena de obras de Gabriela Paz de Antonio Guerrero de Carol Martínez de Rodrigo Rojas de Evelino Conde José Ocon de Nivaldo Guerra así que no te lo podés perder seamos solidarios recordemos no nos olvidemos ya son 16 años en los cuales estos compañeros están encarcelados injustamente dos de ellos luego de una prisión de 12 años 15 años ya están entre los suyos entre sus amigos familiares hijos hijos madres lo cual es necesario vayamos a ver una notita de Telesur que nos va a contar un poquito por qué fueron encarcelados nuestros héroes cubanos conocidos conocidos como los cinco Gerardo Hernández Ramón Lavañino Antonio Guerrero Fernando González York y René González son cinco cubanos que se encontraban en Estados Unidos para obtener información sobre planes terroristas de organizaciones radicadas en Miami en 1998 los cinco fueron arrestados por el FBI en el estado de la Florida bajo la sospecha de espionaje pretexto del que se valieron las autoridades estadounidenses para ponerlos 33 meses tras las rejas a la espera de un juicio durante ese tiempo sufrieron castigos que no correspondían a la condena como el aislamiento en celdas solitarias y destinadas a prisioneros violentos el juicio fue celebrado en Miami lugar que alberga a sectores anticubanos de ultraderecha tras un manipulado proceso fueron acusados de varios cargos entre los que resalta la conspiración de cometer delito contra Estados Unidos los cinco recibieron las condenas máximas por cada uno de los cargos de los que se les acusó sus derechos como prisioneros han sido violados por el gobierno estadounidense que les ha impedido recibir la visita de sus familiares más cercanos en varias oportunidades cada año se convocan actos de apoyo a la causa de los cinco héroes cubanos en numerosos países reiteradamente activistas sociales científicos intelectuales artistas y otras destacadas personalidades del mundo le han solicitado al presidente Barack Obama la liberación de quienes han sido injustamente encarcelados por luchar contra el terrorismo internacional bueno ahí tenemos el reporte de la cadena TELESUR vamos a ver que nos reporta el sistema de medios cubanos respecto a las jornadas de solidaridad que se realizan y se seguirán realizando en todo el mundo el movimiento de solidaridad con los cinco en el mundo crece y se multiplica así lo aprueban las demostraciones de solidaridad con los antiterroristas cubanos a propósito del aniversario 16 de su injusto encarcelamiento en los últimos días llegan reportes desde más de una treintena de naciones entre las que se incluyen Estados Unidos y España justamente trascendidos de prensa anuncian este martes el comienzo de una visita a esa nación europea del héroe cubano Fernando González invitado a participar en la fiesta que organiza cada año el partido comunista español como parte de la visita se han concertado encuentros con la federación de cubanos residentes en España y representantes de asociaciones de solidaridad con Cuba así como la celebración de un concierto organizado por el comité estatal por la liberación de los cinco igualmente aparece en la web la publicación del informe de la comisión internacional de investigación sobre el caso de los cinco que sesionó en Londres en marzo del presente año el informe aparece en formato de revista escrito en inglés y español y presenta las declaraciones finales de los tres jueces presidentes quienes instaron al presidente Obama a indultar plenamente a los cinco y liberar inmediatamente y sin condiciones a los tres que permanecen en prisión también se relata en el informe el modo en que el gobierno británico prohibió ingresar al Reino Unido al testigo principal René González negativa reiterada en los últimos días y ante la cual organizaciones de solidaridad del Reino Unido han interpuesto una reclamación Rosana Thompson Casamayor sistema informativo de la televisión cubana tenemos al sistema informativo de la TV cubana contándonos las actividades y también como algunos gobiernos amigos de los Estados Unidos se niegan a la sesión de justicia y hablaban de Fernando González vamos a escuchar la voz de uno de los héroes que fue liberado Fernando González en una entrevista en exclusiva que dio a la cadena RT escuchemos es muy interesante las convicciones con las cuales habla lo que sucede es que cuando uno tiene la conciencia de haber estado haciendo y de estar haciendo una cosa justa cuando uno entiende que la prisión por la que estaba pasando no se trata de una cuestión personal con uno sino que se trata de una guerra más amplia que le hace el gobierno de los Estados Unidos a nuestro pueblo y que en el caso nuestro solamente se estaban ensañando porque consideraban que era una manera de castigar a Cuba y por supuesto no nos sentíamos felices con que se tratara de castigar a Cuba pero eso nos daba una perspectiva más amplia más histórica de cuál era la razón por la cual estábamos presos y eso nos podía permitir comprender nuestra situación en un contexto más amplio y la satisfacción de estar haciendo lo correcto la satisfacción de que no se le había hecho daño a nadie la satisfacción de estar cumpliendo un deber le permite a uno atravesar por esa situación dolorosa incómoda de muchas restricciones de ausencia del país de ausencia de los familiares con una perspectiva optimista y siendo un preso que nunca perdió la alegría digamos para no usar la palabra felicidad un preso que nunca perdió la alegría hoy en día y desde hace mucho tiempo nosotros somos los cinco y nos consideramos cinco personas que somos uno solo tenemos una total identificación de pensamiento podemos hablar a nombre de los otros convencidos de que estamos diciendo lo que ellos están pensando o muy cerca de lo que ellos están pensando y es por eso también que algunas personas nos preguntan bueno y por qué se sigue diciendo los cinco si hay dos que están en Cuba y es que nosotros somos los cinco como idea como concepto pero además de eso el hecho de que René y yo estemos en Cuba nos da mucha satisfacción nos trae mucha felicidad pero siempre queda un pedacito de nosotros que no es libre totalmente y que no es feliz totalmente hasta tanto nosotros tres compañeros no estén de regreso es por eso que somos los cinco que fuerte lo que dice Fernando González los cinco somos uno no hay división podemos hablar por el otro y vamos a decir lo mismo que fuerte que es la enseñanza que deja la revolución cubana ese faro que guió en América Latina a cientos de miles en un sueño utópico por revolución y justicia social ese sueño se demuestra claramente en que los cinco estuvieron presos en las entrañas del imperio en sus cárceles en sus mazmorras y siguen creyendo defendiendo y dando todo por la revolución cubana acordate mañana en la embajada de Venezuela aquí en Obrajes te invito a la embajada de Cuba y todas las embajadas hermanas y todo el movimiento de solidaridad y todos los que creen en esta causa a las 18.30 a ver una muestra un acto por los cinco aéreos cubanos los vamos a ir justamente con el video con una de las causas que se iniciaron con una de las campañas que fue cartas a Obama para que de una vez por todas libere a los cinco aéreos cubanos esta nos lo envía el movimiento boliviano de solidaridad con Cuba nos despedimos con este videito que le dice a Obama Obama libera los cinco vamos todos tienen que estar libres ni un minuto más afuera esto fue Ojo con los medios nos vemos en la próxima edición gracias a todos por vernos y escucharlos en Avia Yala y en la radio Causa Chuncoca chau señor Barack Obama sepa usted que somos muchos los que existimos al sur del planeta y levantamos nuestras voces exigiendo libertad paz y justicia pregonamos para nuestros pueblos los ideales de justicia que su gobierno presume promover por lo cual debemos deseamos exponer nuestras consideraciones respecto al encarcelamiento de cinco antiterroristas cubanos tres de los cuales aún cumplen injustas condenas en cárceles de su país la actividad que Antonio Guerrero Fernando González Gerardo Hernández Ramón Lavañino y René González realizaban en Miami respondía a los principios fundamentales de la autodeterminación legítima y legítima defensa que tiene el pueblo cubano al igual que cada pueblo en el mundo su objetivo fue poner fin a actividades derrotistas en Cuba protagonizadas por organizaciones criminales de extrema derecha que operan desde la Florida causando luz y dolor y dolor a familias cubanas desde 1959 los cinco no representaron en ningún momento un peligro para el pueblo estadounidense pueblo que se suma a nuestra causa para demostrar la belleza con la cual actuaron los jueces y la justicia norteamericana los cinco necesitan volver a su patria a mi patria Cuba no cometieron ningún crimen el caso de los cinco es una muestra clara de un mal tratamiento judicial ha sido ampliamente observado y criticado por juristas de extenso reconocimiento y ha generado una profunda demanda popular de indignación de parte de diversos sectores de la comunidad internacional no existe razón alguna para que los tres cubanos aún presos permanezcan en prisión un infante más un cambio en el tratamiento que ha tenido este caso es urgente convocamos a que sea usted como premio nobel de la paz y presidente de un estado que fue injusto quien lo protagonice señor Barack Obama libera a estos hombres y demuestre su apego a los principios de justicia que lo hicieron merecedor del premio nobel de la paz en el 2009 engrandezca su persona y espíritu cambiando de una vez por todas la política de encierro que mantiene el gobierno estadounidense contra Cuba queremos expresarle que somos miles en el mundo quienes esperamos de usted nuestras claras de respeto a la libertad y autodeterminación de los pueblos y autodeterminación y autodeterminación de los pueblos y autodeterminación y autodeterminación y autodeterminación de la libertad